La discada es muy rendidora, económica y versátil, ya que hay un montón de formas e ingredientes para prepararla. Aquí tengo una de tantas. Ya con la leña lista y el disco caliente, agregamos las carnes, como lo son kilo y medio de pulpa de res, en trocito, y un kilo de pierna de cerdo, en trocito también. Si te das cuenta, no agrega ningún agente graso como aceite vegetal o manteca de cerdo, dejaré que las carnes se cuecen en su propio jugo, eso sí, colocándole su toque de sal. Tú solo mueve y mueve este asunto para una cocción más uniforme y que no se te pegue, claro. Chécate cómo van esos jugos. Esta carnita se está cocinando en su punto. Mientras esto se sigue cocinando, vayamos con el tocino. Estos son cerca de 500 gramos de tocino. Lo cortaremos simplemente. De hecho, puedes pedir en el área de salchichonería que te den el tocino algo así como que grueso para que puedas hacer unos cubitos o dados, como le quieras llamar. Ya se los he cortado así en otras preparaciones, pero si lo consigues así en rebanadas, igual quedará bien. Chécate aquí. La carne prácticamente ya se coció, más no está doradita como la queremos. Es aquí donde agregaremos el tocino para que durante la cocción este suelte su grasita y no solo le dé ese doradito a la carne, sino que potencie su sabor. Solo es cuestión de mover y mover este asunto para una cocción uniforme y mientras eso sucede, vamos a cortar rodajas de salchichas de las que se usan normalmente para los hot darts. ¿De cuáles? De la que quieras. De la económica, de la más o menos, de la cara, de la que se te pegue la gana. ¿Cuánto? Medio kilo. Con eso. Es más, si quieres hasta cerca del kilo para que rinda más. Pues bien, ya ha cocido el tocino, ahí con la carnita le toca el turno a las salchichas. Y seguimos cocinando. Más o menos unos 5 minutos. Tiempo suficiente para cortar el jamón. También con medio kilo tienes. Por cierto, igual que el tocino, si lo pides en rebanadas gruesas, puedes cortarlo en pequeños dados y así haces una sensación diferente en cada bocado. Ahora sí que es cuestión de gustos. Pero, en rebanadas, queda excelente. Recuerda que es del jamón que quieras. Del que te plazca. Pues bien, agreguémoslo al disco para que se vaya familiarizando con los demás ingredientes, que se vayan conociendo, en pocas palabras, que entre a la fiesta. Si pones atención, verás cómo se está pegando un poco en el disco. Tú no te apures, es parte del show. Al rato desglasamos. Uno de los ingredientes que también no puede faltar en la discada es el chorizo mexicano. Aquí por mi casa venden uno... Uff, buenísimo. Ahora que si tú tienes tu favorito, úsalo. Consciéntete. Tú eres el chef. Es medio kilo de esto también. Ahí lo vamos desbaratando poco a poco. Más o menos en 5 minutos tendrá una buena cocción. Mientras, cortemos lo demás. La cebolla también es un ingrediente básico en esta preparación. Puedes cortarla como quieras. Picadita, medias lunas, corte pluma, como se te ocurra. Solo que si la cortas así, así delgadita, su cocción es más rápida y logras cierto grado de caramelización. Ese saborcito llega a marcar la diferencia. Yo corté dos cebollas grandes. Con eso es suficiente. Ahí la revolvemos con lo demás para su cocción. Y mientras tanto, cortamos el tomate. Más o menos unos 4 o 5. Los cortamos en cubos. Así, bueno, ahí se va. Tampoco tienen que ser tan uniformes los cortes. Al final, el calor prácticamente los va a deshacer. Casi los hará puré. Estos, a su vez, soltarán su jugo sumando sabor a la discada. Es cuestión de 5 minutos más aproximadamente. Mientras, le damos en su mauser a los jalapeños. Qué bien, los puedes cortar en rodajas o cortar pequeños cubitos. Como quieras. Como te acomodes. Como se te haga más fácil. Ahora, ahí te va. Yo estoy cortando conforme se van cocinando estos ingredientes. Pero bien, tú en casa puedes tener todo ya picado listo antes de cocinar. Mira nomás qué hermosura se está formando aquí. A este punto ya serás la envidia de los vecinos. Porque el aroma es una maravilla. Enseguida, agregamos una cajita de 250 gramos de puré de tomate. De la marca que quieras. No te compliques la vida. Agregando también una lata de cerveza. Oscura, ámbar, clara, de la que quieras. Ahora que si no te gusta la cerveza, agrega más puré de tomate. O bien, hay quienes le ponen jugo de tomate. El clamato es uno de ellos. Pero, con cerveza, queda genial. Le aporta un buen de sabor. Solo hay que mover muy, pero muy bien. Ya como toque final, agrega lo de una lata mediana de chiles chipotles adobados en trocitos. Ahora que si no los encuentras en trocitos, pues los troceas y ya. No hay bronca. Con esos últimos ingredientes se formará un tipo de salsa que empezará a despegar poco a poco el fondo del disco. Potenciando a su vez el sabor de la discada. Chécate. Esta discada ya quedó. Puedes agregarle un toque herbáceo de cilantro fresco picado o prejil. Y realzas no solo el sabor, sino también los aromas. Pero es cuestión de gustos. En fin, esta discada ya quedó. Pero, en honor a mis amigos del noreste, voy a agregarle queso rallado. Uno que funda chido. Un tipo chihuahua. Es opcional. Ahora que si no quieres con queso, pues no le pongas y ya. Pero hoy le vamos a variar. Agrégale al gusto. Y eso sí, no le muevas. Deja que se funda chido. Que gratine con la temperatura de la discada. Los afortunados en agarrar queso fundido en la discada, en sus tacos, serán los primeros que se arrimen al disco. O sea, los sabor asados. Yo soy uno de ellos. Mientras, aprovecho las brasas para calentar unas tortillas de maíz. Eso sí, le damos su respectiva sacudida. Y véngase. Esta discada ya te pide a gritos ser devorada. Solo es cuestión de agarrar una buena porción con doble tortilla para que resiste el taco. Le ponemos salsita de la que quieras. Y listo. A devorar. Créeme, esta discada es una auténtica delicia. No la pienses dos veces. Prepárala.